Desde este año 2022 ha habido un incremento en el área de triaje respiratorio de aquí de nuestro hospital. Esto significa que hemos estado atendiendo un promedio de 10 a 15 pacientes diarios. Todo esto se ve reflejado quizás por, nos confiamos mucho en que la pandemia está presente, pero que no podemos volvernos a contagiar. Realmente lo que toca es volver a la población a indicar que el virus está presente en nuestro medio y por lo tanto mantener nuestras medidas de bioseguridad. Actualmente el hospital mantiene su área de hospitalización para pacientes COVID. Inclusive estamos aceptando las posibles derivaciones desde la ciudad de Cuenca. Estos días estamos solamente con un paciente en el área de COVID que corresponde a un habitante de aquí del Cantón Girón. Está justamente en el área de internación, que es de la tercera edad. Y un paciente, una niña de 11 años de edad, que nos derivaron de la ciudad de Cuenca. Le hago un resumen de unos 8 pacientes hospitalizados en el área COVID. De estos tenemos dos fallecidos. El un fallecido es porque nunca recibió esquema de vacunación alguno y el otro sí estaba ya con el esquema de vacunación. Pero ya por asuntos de patologías diferentes tuvo que fallecer en enero, sí. Justamente hay también personas, hay todavía dentro de la población que no acceden a la vacuna. Entonces aquí las puertas del hospital están abiertas para el servicio de vacunación todo el tiempo entre semanas de 8 a 5. También estamos trabajando los domingos para el esquema de vacunación. El hecho de que estamos vacunados no significa que no podemos volvernos a contagiar. Lo que sí puede suceder es que en el momento que se vuelve a tener el contacto con el virus, nos contagiamos, nuestro organismo está preparado, inmunológicamente tenemos anticuerpos contra el virus. En el caso de sospechas o que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria, tiene que acercarse al área de triaje respiratorio del hospital que estamos todos los días. Si es que está ya con sintomatología, se le hace de manera inmediata, realizando ya la verificación clínica respectiva y la parte también epidemiológica y se le realizará la toma de muestra para el hisopado si es que amerita el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!